Buenas noches amigos Vitero, les traigo un subalto de estas 5 embritas de calidad vean, esta bonita, aquí hay 3 que están full huevos, que es esta que está aquí, esta que está aquí y esta y estas dos pequeñas, si son pequeñas, pero vean la calidad de esta embrieta, vean lo bonito que es sería fancio marmo, y aquí tenemos una casi blanca espero les guste, estas 5 embritas en subalto de amigos Vitero, hasta luego, se les quiere